Bueno, me toca coger el curso hoy, así que nada, nos vemos en unos minutitos para usted, bueno, unos segundos para usted, una hora para mí Yo estoy aquí cogiendo el examen, escuchen, escuchen Escucha un compañero mío diciendo algo como que el trirum se quedó sin gente, que si café, porque alguien de nosotros está tomando café De verdad que me da mucha, mucha risa, y creo que lo escucharon, así que hoy lo voy a pasar bien, hoy lo voy a pasar bien en el examen Pero en mi trabajo creo que hemos faltado del trirum unos cuantos, unos cuantos trimers Todo empleado que vaya a trabajar con el programa de Cintuseo, del cultivo, tiene que tener una licencia ocupacional gerencial al igual que el que va a estar Bueno mi gente, se escucha el perrito vecino mío, ya terminé de coger el examen, estoy así agachada, no sé por qué Voy ahora a salir, creo que le voy a ir a comprar agua papi en Costco, no sé si algo más No estoy segura si voy a Costco o no, no sé qué voy a hacer porque hoy tomé el día libre en el trabajo para el examen Que ya lo aproveito, ya envié todos los papeles Y pues lo que me resta es que me envíen el certificado y subirlo todo a la plataforma del departamento de salud Y someter mi licencia, pagar 150 dólares, sí, para poder trabajar en la industria Así que nada, sí, yo pago por trabajar Se escucha un poco iró, iró, irónico, irónico, irónico Eso Realmente hay tanta cosa que no sé qué comprar No sé si llevarme esas alfombras, el agua y el papel de baño, obvio sí, porque es papel de baño Pero para mí Ah, voy a buscar salsa blanca, no es para mí, pero la voy a buscar Que se utiliza mucho en casa Esta es la que me gusta Bueno A ver si conseguimos El spool y que necesito La brochita, ese pitito Para peinarme las cejas porque se me rompió uno que tenía Así que nada, hay que rico estar viendo No me gusta romper con el pelo corto Me siento súper insegura Así que hoy estoy rompiendo uno de mis inseguridades Sabiendo así con el pelo súper corto Y bueno, traté de hacerlo mejor Pero me va a crecer, me va a crecer bonito Creo que se ve todo lo maltratado Todavía me he quedado por ahí Pero nada, vamos a darle Si se preguntan cómo me lo maltraté Pues no lavándomelo correctamente Con los productos que son O la consistencia El desenredo Cómo me cuesta dormir El sol Muchas cosas Las maltraté La parte de maquillaje Aquí Aquí, aquí, aquí Ay, no veo Ay, miren Esto es lo que busco justamente Pero no necesito nada más esto Pero Por 95, chavo Conseguí Y bueno, yo me tengo que ir Porque es que si sigo aquí Ay, pero qué es esto O sea, yo no soy religiosa Pero este está súper chulo Ay, déjame mostrar Ay, qué bonito Está súper chulo Pero me gustó Me gustó Me gustó Está como para tener un detalle Con alguien Ay, qué lindo Bueno, que obviamente O sea, religiosa Y todo eso Bueno, vamos a darle Ok Luego de haber estado un rato En China Voy a mostrar lo que estuve comprando Estuve comprando esto Que realmente Es para cubrirte El rostro No es para mí Es para alguien A ver si le funciona En el trabajo Obviamente La cartuchera Y tengo mis dudas Si me cabe Mi brocha Yo creo que aquí En mi funda De los maquillajes Que la tengo Comido hoy Sí, aquí están Mis brochas Que las tenía guardadas En un aciclo Pero No quiero tenerlas En un aciclo Porque No Quiero que respiren Un poco también Y esto es como Maya No sé si lo pueden Alcanzar a ver Oh Cabe exactamente Un dólar Lo que me costó Va dentro de mi cartera Aquí está Banquito Obviamente Para cuando me haga Mi maquillaje O sea Me esté echando las cremas Y todo eso Se me saca un poquito Más rápido El rostro La spoolie Los spoolie Que esto era Por lo que había Venido realmente Esto era lo más importante Por lo que yo había venido Estuve comprando Estas brochitas Que las otras Que había cogido Pues no Le convencían Pero estas Sí convencen Porque miren Son redonditas Y son así Para sacar polvitos De lugares pequeños Y eso Y estoy comprando Estos dos bolígrafos Porque tengo que llenar Un documento Que me llegó Sumamente importante Que no sé si puedo Hablar de eso Aquí en YouTube Pero Es un documento Literalmente Del gobierno Que no me puedo Reusar A no llenarlo No sé si ustedes Tendrán idea De qué sería Pero Fui escogida No puedo Decir Como que De qué Porque Como digo No sé si voy a estar En algo Sobre eso O Verdad Si puede Yo irme Por decir algo Estas pantallitas Que son más pequeñas Me encantan Están bien chulas Están bien grandes Hoy Pero Se perdona Porque no tengo Nada más Solamente esto Que me destaque Estuve comprando Este llaverito Hermoso Que es como un cojincito Tiene su barito Por acá Y pues Lo que dice Ahí No sé si lo alcanza A ver Pero se lo voy a leer Dice Para ti mujer Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas Proverbio 31.10 Mujer virtuosa Eres tú Pues yo no soy religioso O sea Pero O sea No es que no sea religiosa Pero no soy fanática Y no soy como que Súper Súper Que me sé todo De la Biblia Porque realmente Ni la he leído nunca Pero Respeto Todo Y nada Esto se lo voy a leer A una amiguita mía Que ella es como Mi madre Y la quiero Un montón Así que nada Un detallito Para que me recuerde Y me tenga con Con ella Todo el tiempo Hola Hola mi gente Bueno Hoy estamos A lunes No fui a trabajar Porque hoy tengo cita Con El dentista Estoy bien asustada No sé Que es lo que me vayan A estar aquí Trabajando hoy Así que Pues Vamos aquí Que Vamos para el dentista Así que Vamos a darle Estoy sola En el elevador No me acuerdo El piso Supongo que es El 4 Allí segura Tengo el corazón A mí Porque el dentista Me da mucho miedo Nada Fui a verificar Las ayudas Para la casa Estoy haciendo todo Y no grabé nada Porque el día Se había hecho Súper rápido Y ya van a ser A las 11 de la mañana Mi cita Con el dentista Era a las 2 Pero me la cambiaron A las 11 Así que vamos a darle Y no Le escribo Cuando Salga De aquí Salimos del dentista Y está súper gracioso Como se La boca Ay no Ay no Qué gracioso Salimos del dentista Salimos del dentista